¡Bienvenido a otro podcast! Aquí seguimos en la serie Machos en la Selva Estamos acá, cerca, allí en el fondo pueden ver el faro de Cabo Rojo Lo visitan turistas del mundo entero Y nosotros somos bendecidos de tenerlo literalmente en el patio de nuestra casa Y por un área por acá cerca nos encontramos haciendo este campamento Y disfrutando de muchas cositas brutales y lindas que el Señor ha preparado para todos nosotros Aquí me encuentro con Alex Yo te bendiga Alex Juntos a su esposa son los líderes Juntos a su esposa son los líderes de los niños de nuestra iglesia Y me encuentro con... Enrique Enrique, Enrique es mi hijo Saluda ahí Que estamos gozando tan bien por acá Alex, cuéntame Ya llevamos dos días acá Que ha sido de las cosas que más te ha gustado El compartir ha sido bien bonito La comida me ha encantado Y la unión y las oraciones que hacemos es lo que me llena Y a ti Enrique, ¿qué te ha gustado del campamento? Me ha gustado todo, especialmente la costilla que hizo Elio, muchacho, buenísima Las costilla que hizo Elio, así que te graduaste Elías también lo dijo ayer Es bonito, Alex, el uno confraternizar con otros hermanos, con otros caballeros Porque como tú dices, se crea esa unidad Hemos compartido con personas de todas las edades y vemos que todos han disfrutado un poquito Cada uno Somos diferentes generaciones Y cada uno aporta diferentes opiniones Y cada uno tiene diferentes testimonios, ¿verdad? Y eso es lo que nos da energía para seguir adelante Y confiar en un Dios que es poderoso Y nos da todo ¿Cuántos años llevas en la iglesia, Alex, más o menos, con nosotros? ¿En total? En total llevo desde el 2007 Y ellos son una de las grandes peticiones contestadas de la iglesia Ellos no podían tener hijos, ¿verdad? Y tenían unos problemitas, ¿verdad, Alex? Ocho años tratando Ocho años tratando de tener hijos Y después de ocho años tratar y llorar fuertemente Y clamar juntos todos como iglesia Hoy día tienen dos bebés preciosos Sara y Josué ¿Qué edad tienen ya? Sara tiene seis años Josué tiene cinco Y fue un día de 72 horas de oración Que yo puse una petición que Dios me diera un hijo Que pudiera ser padre Y ese mismo día Al otro día Tuve una visión Donde vi a Josué Ese mismo día Nos predicó Una pastora Donde Dios la usó Y nos dio el mensaje Que Dios tenía algo bien grande para nosotros Y nos iba a hacer hate mucho Esa fue Sara A los tres meses Mi esposa quedó embarazada Amén Así que Como hemos dicho varias veces En estos videos Literalmente Cada una de las personas Que nos encontramos acá Podemos testificar De las grandezas que Dios ha hecho En cada uno de nosotros En nuestras familias Así que De verdad que es hermoso Hemos pasado un tiempo extraordinario El lugar está hermoso El compartir con todos los hermanos Es una cosa hermosa Las costillas Enrique Ya saben Dijo que estaban riquísimas Enrique Y el pescado Y el pescado Gracias a nuestro hermano Jaciel Que nos había conseguido Unos pescaditos ahí Estaban brutales también Así que Seguiremos por allí Y Ya saben Somos bendecidos aquí A Un chispito ahí Al laguito del Faro Un lugar conocido En el mundo entero Y nosotros Podemos decir que es en nuestro patio Así que Que Dios les bendiga Nos vemos próximamente Por ahí otra vez Bendiga